¡Hola amigos de Tecatec! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión vamos a hablar acerca del nuevo Nubia A o Nubia Alpha el cual es un dispositivo que es un smartphone tipo pulsera que presentó la misma compañía Nubia en este IFA Berlin 2018 así que vamos a comenzar para conocer todas las características que se conocen hasta ahora Bueno gente, así como les dije al principio de este video, el Nubia A viene siendo un smartphone tipo pulsera el cual vamos a poder adaptar a nuestra muñeca ya que cuenta con tecnología Flex lo cual permite de que esta pulsera pueda ajustarse de forma muy fácil a la muñeca y entrando en algunas de las características técnicas que se conocen hasta ahora acerca de este smartphone tipo pulsera este no cuenta ni con Android Wear ni tampoco con IOS sino que cuenta con un sistema operativo que hizo la misma compañía Nubia el cual nos permite poder acceder a la navegación por internet también cuenta con funciones de entretenimiento, salud, pagos y también cuenta con compatibilidad con la red 4G y también cuenta con autorotación para la pantalla y un punto muy positivo acerca de este smartphone es que cuenta con cámara frontal solamente la cual nos va a permitir poder hacer videollamadas y también tomar selfies bueno ya para ir finalizando con este video vamos a hablar acerca de el precio y también la disponibilidad de esta pulsera y lamentablemente aún no tenemos información acerca de su costo pero si sabemos de que va a ser lanzado el cuarto trimestre de este año y también va a estar disponible para el mercado estadounidense, español y también mexicano y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TCK Tech